Ok Les voy a platicar rápidamente la historia Por aquí sería razón terminé decidiendo hacer un segundo vuelo el día de hoy Nunca desconecté el simulador, nunca lo apague, nunca nada Y el momento de cargar el FS Passenger's pues... Nunca cargué combustible Y no me había dado cuenta la verdad, ni siquiera lo había pensado Porque normalmente siempre vuelo con los tanques llenos Entonces como no modifico nunca el combustible Pues no había habido problema Se me ocurre un Celaya... Este... Cancún Que llene todo el recorrido Y bueno Este que es a donde va En fin Y ahorita ya traigo mis cartitas de navegación listas para apuntarle Aunque me voy a ir directo a la... Voy a aventarme esta directa Voy a aventarme esta directa La LSDM1Log1 En la pista 12 Pero sin pasar por el borde Voy a interceptar directo la 125 Entonces más bien sería como tipo... Log4 Voy a interceptar la radial 125 Para aterrizar a la 12 veces para la izquierda Y hay que ir a la derecha Ok Ay no, no De hecho esto ya es directo ¿Cuál es el problema? Bueno el problema es de entrada aviento a 320 de 4 Son 4 millas no me importa tanto Son 5 millas de visibilidad Dice que hay Thunderstorm and Ryan Lights O sea, ligera Cerrado a 1500 pero como en los Nimbus 2423 en temperaturas 3001 al altimetro Ni siquiera me fijado Ni siquiera que... 10000 En fin Ya voy en descenso Voy a bajar a 2000 Con la firma intención 35 grados De la radial 125 Para interceptarla Y llegarla directo Directito a la 125 En fin Esto lo voy a ir aca En fin Esto lo voy a ir aca Ok 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 Ahí anduve adecuado En el FSMX En el FSMX Ok El tráfico que se ve ahí Cerquita No me va a afectar para nada Y parece que... Hay 3 que van a salir La velocidad menor a 200 Se ha indicado Ok Vamos a ver el aterrizaje Voy a tener que reportar 4 libras Tres libras Tengo 3 libras Tengo 3 libras Tres libras Tres libras ¿Cómo está prendido? Yo estoy a 19 millas Ok Ok Mientras más tiempo madure Mejor Mientras más tiempo madure Mientras más tiempo madure Mejor Estamos metidos en un gran pedo capitán No tenemos combustible Apenas te das cuenta Tres libras Mejor Mejor Ah Qué bonito Yo no sé cómo es que siguen prendidos los motores Ahí está, fuera Se apagó uno Rectal engine press El derecho Con calmita A ver, vamos a bajarle la presionización Ya estamos a 10.000 patitos Ya que fregamos Se apagó Fuera el derecho Ya El 2 está fuera No, todo es fuera Murió por la paz Mayday 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 Tenemos un serio problema a bordo y nos declaramos en emergencia Estoy a 13 millas 13 millas Que feo caso el tuyo carnalito Left engine fuel press Esta cosa no tiene RAT Solo con batería 12 millas Y voy totalmente perdido de la navegación O sea, ni siquiera la estaba viendo Estaba preocupado en otra cosa No lo veo ni siquiera el aeropuerto No veo ni siquiera el aeropuerto ¿Qué dicen? Los pasajeros tienen miedo Pues yo también No voy a ensuciar el avión para nada Se supone que ahí vamos Se supone que ahí la llevo Vamos usando guerra No, ya no acelera el motor Se ha muerto totalmente el motor 9 millas ¿Alguien ve algo? Vamos los motores fuera Y esta buena la lluviecita O sea, también para acabarla de fregar Estamos girando 2 mil pies No quiero que se vea la batería Pero es que no veo nada Ya lo tengo Ya lo tengo la vista Y con buena velocidad No manches Vamos a llegar Tren abajo No tengo confirmación del tren abajo No hay confirmación del tren abajo Que bueno Que bonito Es que si le meto flaps Pues ya baje el tren Yo voy con un buen régimen De vez en su opción Ahí va Flaps 15 Le hablamos de unas 100 200 libras extra Y lo hubiera armado sin pex Pero bueno Motor 1 fuera Motor 2 fuera ¿Cómo es que esta madre sigue volando? No lo sé Con un chingo de velocidad ¿Eh? 200 Year Too low Year 400 Too low Year Too low 300 Too low My tren Year Too low Year Minimums 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 50 Minimums 40 30 Minimums 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 Ahí está. Ay, fue súper suavecito. A ver. Acabamos de desconectarnos de ahí vao porque... Y debemos estar pegados en la pista. A ver, una vez colisionó a las 29.06 contra el terreno a 85 nudos con una vertical speed de 249 pies. No estuvo tan mal. Dejó con un black box. Esta cosa ni siquiera tenía un black box, pero bueno. Ajá. Ajá. Ay, uno se murió. Ajá. Bueno, al menos el piloto no se murió. Y no bajó mucho mi reputación. There was a problem. I'm born. I need to declare an emergency. Mira. Es buena porque declaré an emergencia. Más 50 solo porque tuvo que hacer hasta el problema. Crash. You hit the ground with a link back in. Pero son 249 pies. Y un merecido despegue la peor. Resulta y me critica el problema. Y despegue sin flaps. Bueno. Eso fue todo.